Ok, mira, no sé cómo presentarte, no sé si decir... No te sabes mi nombre. No, escúchame, escúchame. No sé si decir futuro presidente de la República de Panamá, no sé si decir futuro alcalde, no sé si decir actual diputado. Dime, ¿cómo tú crees que te debería presentar? Vivimos Deloy. Deloy. Mi nuevo amigo, un día bienvenido. Oye, muy feliz de tenerte aquí, quiero darle gracias a la gente de producción que hizo esto posible. Pero bueno, mira, empecemos con lo que a mí me interesa saber. Te he visto en muchas entrevistas, te he visto en muchos programas, muy políticos. Quiero saber un poquito más de tu historia. Hermano, ¿cómo tú terminas siendo tan joven, 26 años creo que tienes, siendo una figura tan, ojo, voy a decir positiva, pero tan disruptiva de este país? Cuéntame para ver... Bueno, esa es una pregunta complicada. Yo creo que el Juan Diego, que hoy es el Juan Diego político, el diputado, se hizo en gran parte en la escuela, tal vez el nacimiento, la semilla en el Panamerican, y termina como de formarse como líder en la universidad, en la USMA, cuando estudié Derecho. Yo desde que estuve en la escuela, yo tuve la oportunidad de pertenecer al club de debate. Y poquito después de que entramos al club de debate, la escuela decidió participar en este programa que nunca en la escuela había participado, me parece, que se llama Asamblea Juvenil. Que es un programa de la Asamblea, el MEDUCA y el Tribunal Electoral como para incentivar a los pelados entre cuarto y sexto año de media a que entiendan esto de votar, esto de como una campaña, cómo uno participa como candidato y como elector, y qué es la Asamblea, porque esa tal vez uno no sabe, qué es la Asamblea. Y bueno, en la escuela los profesores me pedían que por favor que participara, que fuera candidato. Fuimos 18 candidatos. Esa fue una elección en la que votaban como 115, 120 personas, que era lo que había en una escuela pequeña. A lo menos en ese momento ha crecido un poco. De esos 120 votos, yo saqué como el 70% entre 18 candidatos, 18 o 20 candidatos. Y entonces yo de allí salgo a una elección circuital en San Miguelito, porque mi escuela está en San Miguelito, donde yo soy diputado ahorita. Y de ahí yo entro a la Asamblea Juvenil. Cuando yo entro a la Asamblea Juvenil, yo honestamente, lo puede ser aquí sin ninguna vergüenza, en quinto año, creo que con 15 años, yo no tenía idea de qué hacía la Asamblea hasta ese momento. Uno escuchaba mucho, mi casa no es una casa política, digamos, mis papás han ido a votar siempre respetuosamente, religiosamente, pero su decisión nunca es que con bandera, con suéteres ellos iban a votar, por lo que yo pienso que ellos creían que era la mejor opción, y hasta allí. O sea, que en mi casa no se hablaba del tema, ni en los almuerzos, muy poco. Y yo cuando me enfrento a esto, la Asamblea Juvenil tiene un muy buen comienzo, que es que por dos días te meten como un chorizo toda la información. Asamblea, ¿qué es Asamblea? ¿qué es Panamá? ¿qué es República? ¿qué es democracia? ¿qué es diputado? Y tan, 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 te rellenan. Y acto seguido, al menos en mi año, nos presentan a un grupo de diputados de la época. Estamos hablando de 2012. Yo estaba grande, ¿qué diputados eran? ¿Te acuerdas? Algunos son colegas míos todavía. Y en el 2012, mi Asamblea Juvenil, creo, que es la única Asamblea Juvenil en la historia que ha funcionado irregularmente, no en el Pleno. La Asamblea Juvenil opera cuando nosotros los diputados estamos en receso y los diputados juveniles toman las curules donde yo me siento y están en toda la pifia. Mi Asamblea Juvenil fue en un hotel, porque durante mi tiempo de Asamblea Juvenil estaban los conflictos por la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón en el gobierno de esa época. Que la Asamblea aprobó una ley en donde el presidente de la Asamblea, como recordaremos, mandó a gente a llorar al cementerio. Cuando entre otras personas, ese diputado, presidente de la Asamblea y otros, llegan a la Asamblea y se presentan y hablan y son como son, tienen derecho a hacerlo, digamos, en mi cabeza hubo un choque que creo que marcó un antes y un después en mi vida. Y era que yo no podía entender cómo se habían hablado tantas cosas más que buenas, importantes, de qué es un diputado, qué es una Asamblea que tiene que hacer porque es importante para un país. Y después yo veía esta imagen de que esos eran los diputados. Y después veo, estos son los diputados, las diputadas. No combinaba en mi cabeza. Y lo más importante, ese puente del que se habla tanto en democracia, de que ese político es tu representante, es como tu voz. Yo decía, esta gente no representan a mis papás. Yo pensé en mis papás porque es el adulto que uno tiene en cabeza. Trabajadores que madrugan, llegaban tarde a la casa, ¿sabes? Esta gente no es eso. ¿Cómo es que esos son los diputados del país? Y desde ahí yo dije, hay algo mal aquí en esto de la política. Y poco a poco, digamos, me fui metiendo. Poquito a poquito, poquito a poquito. Y bueno, hoy estoy sentado aquí. Mira qué interesante lo que acabas de decir. Y me causa un poquito de escalofrío el tema de que yo tengo 35 años. Claramente he votado varias veces. Soy un viviente mucho mayor que tú, casi 10 años. Yo votaba una vez, así que tú salgas a tu cuenta. Imagínate, imagínate. Mira, yo soy una persona bien apolítica. Me encanta la política, no te voy a mentir. Obviamente estoy muy emocionado de tener una figura que hasta el día de hoy tú eres como... Javi, ¿cómo se llamaba? Doble Karen Batman. Harvey Dent. ¿Te acuerdas que era el caballero blanco de Ciudad Gótica? Y al final, bueno, el man se volvió loco y terminó siendo parte del problema, ¿sabes? Ahora tú estás en una cosa parecida. Es como... ¿Cómo es el fucking dicho, Javi? Vivir mucho tiempo y te vuelves el villano. ¿Sabes? No, sí. O mueres siendo un héroe o vienes suficientes para convertirte en villano. Entonces, ¿qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? Tú definitivamente has revolucionado lo que ha pasado. Desde los cartelones que ponías enfrente cuando llegaba el presidente. Empecemos por lo básico. A ti nunca te ha asustado... Mira, tú sabes que yo sé y yo sé que tú sabes con qué tipo de personas tú te has rodeado en la asamblea. Qué tipo de negocios tienen, qué tipo de actividades manejan y en qué están involucrados. Y qué cosas han pasado. Nunca te ha pasado, nunca te ha dado miedo, tu familia, tu bienestar, por la manera que tú te manejas con tus colegas. Mira, la verdad, no niego ese nivel de conciencia del que tú hablas, de entender a qué yo me enfrento, a quiénes yo me enfrento. Pero miedo no, ¿por qué? Y puede ser una respuesta o cómoda o fría. Pero yo creo que tanto yo como mi familia, toda y sobre todo mi familia más cercana con quienes vivo, mis papás, mi hermano. Desde el día uno sabíamos a qué nos enfrentábamos. Esta gente está allí desde que yo estaba en la campaña. Claro. Y sabíamos a qué intereses y a qué fuerzas nos íbamos a enfrentar. Y hubo y hay algunas situaciones, digamos, que se han presentado que generan alguna incomodidad o preocupación. Pero yo tengo muy claro, uno, qué estoy haciendo y tengo muy claro qué quiero hacer. Y si yo te dijera hoy, oye, Oli, a veces tengo miedo, ¿para qué me metí? ¿Para qué voy a trabajar? Cuando el trabajo no es la constitución y leértela, el trabajo es ir a enfrentarlos. Porque hay al sistema, al estatus de los que los sostienen. Entonces ese es el trabajo. Entonces decirte que me da miedo, que me preocupa, yo lo entiendo. Y créeme que yo tal vez tengo esa ventaja. Yo a veces, no quiero sonar como que soy impulsivo, pero yo a veces, sobre todo en esas peleas, en esas discusiones más acaloradas con mis colegas, yo primero tiro y después veo cómo recojo. Claro, claro. Y después digo, oye, le dije, esta vaina, este man. Y como tú dices, ¿no? Y uno piensa, es que, pero, pero, aquí estoy, tres años después, gracias a Dios. Y yo creo que iba a terminar mi periodo, como te digo. Tranquilo. Haciendo mi trabajo. Vivir y coleando. Haciendo mi trabajo. Y ellos tendrán que rendir cuentas. No a mí, al país, de lo que hacen. Y demostrar, ¿sabes qué pasa? Ellos no han podido vencerme, no digo que siempre, porque no es que yo siempre tengo la razón, pero no han podido vencerme en los temas medulares, en el debate. No han podido decir, no, él está equivocado por esto, esto y esto. Nosotros no somos corruptos, nosotros sí queremos hacer las cosas bien. Y por eso, si me tocaran, digamos, tú imaginas lo que puede pasar. A mí o a la gente que quiere hacer las cosas bien. Yo creo que no son tontos y toman eso en consideración. Este es un país muy dividido. Y lo quieren dividir más. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y, bueno, tú estás muy estudiado también en el tema, obviamente, los republicanos, los liberales, los conservadores, esto y lo otro. Y el tema que pasa en los países que Panamá copia mucho, sobre todo en Estados Unidos. Panamá obviamente es diferente, ¿no? En Panamá no se maneja tanto el tema de la derecha y la izquierda. Se manejan más que todos los intereses de los partidos. Correcto. De una manera increíble. Que a mí me sorprende porque gente que yo conozco, gente de Ola y Adiós, no hay criterio formado a la hora de opinar porque pasa lo que a mí me rompe mucho corazón. Y te lo voy a decir con ejemplos específicos. Pregúntale a alguien de oposición, ¿cómo está Panamá? Te voy a decir que Panamá es lo peor. Pero si esa persona de oposición conoce a un inversionista y le dice, bueno, ¿por qué invertiría en ti, en tu campaña o en el país? Entonces Panamá es increíble. Cuando Oliver Mesa, hipotéticamente, se tira para diputados, se tira para representantes de tierra o lo que sea, y queda como oposición, o yo pertenezco a una familia, inmediatamente mucho panameño ya quiere que le salga mal todo al gobierno. ¿Tú sabes cuántas personas hoy en día no quieren que a Nito y al PRD todo le salga mal porque necesitan que le salga mal para poder tener esa curul, para poder quedarme a otro candidato? ¿Cómo tú puedes, te lo digo porque tú eres la que se metió en esa mina, no yo, ¿cómo tú puedes vencer ese pensamiento que en Latinoamérica es súper común? Lo primero que te digo aquí, y lo he dicho muchas veces, yo quiero que al presidente le vaya bien. Por supuesto. Y yo quiero que al presidente le vaya bien porque al país le va a ir bien. Y siempre acompaño esa frase de, y yo no voté por él, y no votaría por él. Sin embargo, si a él le va bien, al país le va bien. Y yo estoy aquí, entre otras cosas, para que el país esté mejor. Entonces, ¿cómo puedo pensar o querer que a él le vaya mal o que él haga cosas malas? Y lo hago aquí también, como lo he dicho en varias otras ocasiones, y en el momento en que el presidente quiera trabajar en algo que yo creo que el país necesita y que el país requiere, que cuente conmigo al 100% del tiempo. Como panameño, como abogado, como criminólogo, como diputado, lo que él quiera que yo le pueda servir para que el país ande bien, cuenta conmigo. Pero hasta el sol de hoy, ni yo lo he llamado nunca, ni creo que él nunca me ha llamado a mí. Y yo creo que la forma de vencer esa forma de hacer política, tradicionalmente, como tú dices, en la región, tiene que ver con dónde ponemos nuestros intereses. O de dónde nace esa picazón por meterse en esto. Y yo no estoy en esto ni para sacar plata, ni estoy en esto para escalar políticamente, ni estoy en esto como parte de un gran plan orquestado para que en 15 o 10 años tú o yo o ella o él sean presidentes o lo que sea, ni para buscar un gran negocio, una mina o nada de eso, sino porque creo que había un espacio para aportar, como los hay muchos, creo que yo tenía lo que aportar y digamos que la gente decidió que sí, mi gente que votó por mí decidió verme aportando y yo estoy allí. Y yo cuando pueda servirle al país, y lo he hecho en fundaciones más de una decena, lo he hecho desde la escuela, en la universidad y muchas cosas que la gente no sabe que yo hago porque es mi compromiso. Yo me digo desde muy joven que quiero ayudar, hay mil formas de hacerlo y al menos en esta etapa de mi vida estoy en esta y vamos a ver cómo sale. Algo que a mí me gusta mucho de Estados Unidos y de otros países, que a mí no me gusta en Panamá, como la gente trata, es que independientemente de quién sea el presidente del país, a mí me gusta como le dicen Mr. President, porque al final ese señor o esa persona que esté es el que nos representa. A mí me gusta cuando el panameño o el latino siempre se refiere a los políticos como de forma despectiva. Ese man, o el cortizo tiene que hacer tal cosa. Me gusta cuando en otros países le dicen Mr. President o lo que sea, porque man, al final, tú hablando de tu presidente, él nos representa como tú dices que era o no. Mira, me parece muy interesante la parte tuya, yo sé un poquito de tu background. Hay mucha gente, yo no creo que sea, obviamente no es para quitarte mérito ni nada, pero yo no creo que sea tan complicado, si eres una buena persona hoy en día, quedar como representante o diputado a un puesto público. Lo que pasa es que, ¿cuántos papás, o tú fuiste a la USMA, yo también fui a la USMA, yo estoy en latina, pero yo fui a la USMA también, ¿cuántos papás que tienen esos panameños que son, vamos a decir, con un poquito más de nivel de educación, con un poquito más de moral, la mayoría le dicen, man, no te metas a la política, estás loco, ¿cómo te vas a meter a la política? Nos van a ventilar. ¿Cómo tú vas a trabajar con ese poco de X, maldientes, lo que es, entre comillas? Esto, y tiene sentido, o sea, como padre, como yo, man, tú me preguntas a mí si mi hijo quisiera que mi hijo peleara, yo no quisiera que mi hijo peleara. Yo lo amo y lo adoro, pero yo no quisiera que mi hijo le pegaran y que tuviera que hacer lo que yo hago. Claro. ¿Qué tú le dices a esos papás, a esos futuros papás, porque tenemos randam amigos que están embarazados jóvenes, saludos a mis amigos, ¿qué tú le dices a esos papás? Pero a ver, ¿inviten a sus hijos a que se metan en política? Mira, yo estoy diciendo que el tema es invitarlos. Yo creo que, tú lo dijiste, y hay que hacer una extinción aquí bien importante, y con el proceso que hemos estado llevando, con el tema de vamos, hay que aclarar ese tema. Yo sin duda conozco mucha gente buena en mi vida. Yo creo que he tenido la suerte de conocer más gente buena que mala, y sobre todo de quedarme y rodearme con más gente buena que mala. Pero no toda la gente buena puede ser política, política, porque como dijiste, el tema no es hacerlo bien, esa es una parte del proceso. El tema es llegar, el tema es sobrevivir, el tema es aguantar, estar allí, al menos digamos en mis condiciones. Tal vez si uno fuera a ser diputado en Finlandia, ahí sí lo puede hacer cualquier buena persona con capacidad. Pero ser diputado en Panamá, buen diputado en oposición, contra un gobierno que tiene 40 diputados, y consigue los otros partidos cuando los quiere, no es sencillo. Entonces sí requiere un poquito más que ser buena gente, y no es para darme a mi mérito, sino porque sí es necesario entender que, lamentablemente, de buenas intenciones está yendo el camino al infierno a veces. Claro. Hay que tener cuidado en que se busca, y el trabajo al final es un trabajo serio, como todos, en su justa dimensión, pero es un trabajo serio. En cuanto a lo de promoverlo, yo no te diría, y lo digo muchas veces, yo cuando tengo esta clase de conversaciones, que sé que escucha gente joven, y gente que va a ser papá, y gente que es papá, y gente que ya es abuela, o pelados bien, bien pelados, yo nunca he querido llegar a una escuela, que me toca hablar, voy a estar pronto en una universidad en Santiago, etcétera, y decirle a la gente, bueno, todos tienen que ser diputados. Por eso no es la solución. La solución es que todos entendamos el problema, y entendamos qué rol vamos a jugar dentro de eso. ¿Por qué? ¿Qué me importaría más a mí? Que tus amigos que van a ser papás y mamás, no tengan hijos corruptos. Porque esos ahí, yo creo que más afuera de la asamblea que en la asamblea, que los hay. Pero ahí más afuera que adentro. Y hay gente corrupta dando clases, hay gente corrupta dirigiendo empresas multinacionales, hay gente corrupta en la presidencia, en los ministerios, en la asamblea, en las juntas comunales, en la alcaldía, pero también dirigiendo gimnasios. Alguien tiene que haber. Por supuesto. Lo que te quiero decir es que más necesita el país, y no es que no necesite, pero más necesita el país, gente buena y punto, en todas partes, haciendo de todo, siendo papás y mamás también, que alguien corra o no corra diputado. Y yo te digo algo, yo creo que, y tú lo has dicho, el temor, o la preocupación es natural. Mis papás la tuvieron, por un corto periodo de tiempo, pero la tuvieron. Cuando yo, en lo que dije, hey, busca los papeles. Ellos como con cualquier locura mía, que siempre me apoyan, ellos dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que los busque? Cuando yo digo que tenía los papeles, y que el libro de firmas, es que hola, es que me firman, ya fue, es que tú en serio, es que me sentaron, eso yo creo que nunca me ha pasado, es que tú en serio vas a hacer esto, sabes lo que significa, y aunque no estaban tan convencidos, porque como te expliqué cómo son, son personas súper calladas, súper tranquilas, como te digo, no son tontos de nadie, siempre han peleado por lo suyo, pero a su manera, muy bajo perfil, y esto evidentemente, les ha cambiado un poco la vida. No fue fácil, pero me han apoyado toda la distancia, y yo por eso te digo, hay que criar, y yo creo que mis papás criaron a un buen ciudadano, no a un buen diputado, a un buen ciudadano, y ese entonces puede ser, con algunas capacidades de su abogado, un buen diputado. Bueno, interesante, y ahí caemos entonces a la realidad del asunto, que entonces, podríamos decir que el problema del país, viene siendo entonces la educación, porque en la educación está, la educación íntegra del hogar, que incluye la moral, los principios, que te define como persona, y está la educación, obviamente la educación del país, que claramente es una educación muy pobre, la formativa, la académica, es la más, top 3 de las peores de Latinoamérica, y obviamente mientras menos educación hay, tanto en el hogar, como la formativa, más fácil de corromper a alguien, como un pelado, y te lo digo hoy en día, cuántos pelados no se meten a partidos, y el mismo partido te corrompe, o sea, tú, tú te inscribes en un partido, y tú necesitas tener apoyo, para poder llegar a ganar las primarias, ahí arranca la cadena de favores, cuánto cuesta, en tu caso habrá sido diferente, pero manja el consenso normal, cuánto cuesta ser diputado, depende del corregimiento, cuánto cuesta ser alcalde en Panamá, depende de, o sea, son millones de dólares que se tienen que manejar, y tú y yo, ¿dónde sacamos esa plata dentro de un partido, cuando tienes que empezar a hacer campaña? Y ahora, no me parece loco, y no me parece loco lo siguiente, porque también la gente es muy, ojo, yo soy full capitalista, en el tema de que man, tú trabajas y tengas tus cosas, pero también tiene que haber un sistema, lamentablemente tan mal, de que man, si yo me gasté un millón de palos, para llegar a ser alcalde, yo sé que yo voy a trabajar por mi país, pero también es un trabajo, y tú tienes que ver cómo tú recuperas, entonces no es cómo lo recuperas, es por qué te gastaste tanta plata, para llegar a ese nivel, yo conozco gente que hoy en día, hermano, anda tomándose fotos, dándole manos, y haciendo post, sobre personas que han sido corruptas, que se ha comprobado, pero es que si no lo hacen, no los apoyan en el partido, y son personas que yo creo, tú tendrás más ojo para eso, pues yo pensaba que eran buenas personas, o de repente lo son, pero qué tienes que hacer tú, para poder llegar a ese lugar, para ellos hicieron, y has tocado varios temas, lo primero, pertenecer, bueno, lo primero es que hay estadísticas ya, en este país, que marcan cuál es la principal razón, por la que la gente se inscribió a un partido político, y es un empleo, entonces de esa línea estamos mal en ese sentido, si yo me estoy metiendo en un partido político, el que sea, porque hoy hay creo que ocho o nueve partidos políticos ya, en formación, o sea, digo, formados, bastantes, si yo me inscribo a un partido, cualquier partido, para buscar un empleo, ya sea porque hoy tengo gobierno en el partido, o porque dice que va a ser gobierno en la próxima elección, yo soy parte del problema, punto, aunque yo sea buena gente, y aunque me vayan a nombrar magistrado, porque yo soy abogado, yo soy parte del problema, porque si yo creo en eso, y quiero apoyar a Oli, que va a ser presidente, eso es otra cosa, pero si me voy a meter, porque tú me prometiste un trabajo, yo estoy mal, claro, lo segundo, cuando tú como persona, pero que sí pasa con la juventud, porque sabes, los jóvenes a veces, pueden, no estar claros, de lo que quieren hacer con su vida, y me ven a mí ahora, o vieron a alguien en Estados Unidos, o ven algo en televisión, en una película, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer esto, otro, en ese camino de que no hay claridad, buscan algo que parece lógico, o es que porque el abuelo fue presidente, o porque el tío fue diputado, y se quieren meter por ese camino, que tienen derecho, pero no hay claridad en el objetivo, y a donde voy con esto, cuando tu objetivo es llegar al cargo, tú haces lo que sea para hacerlo, cuando tu objetivo es lograr lo que quieres hacer con el cargo, la cosa cambia, por ejemplo, yo no quería ser diputado, yo no quiero ser, digamos, y yo soy, y lo digo orgulloso, porque yo creo que soy una persona honesta, pero yo no quiero ser político, yo quiero ayudar a la gente, y como te dije, lo he hecho de otras formas antes, lo puedo hacer de otras formas después, pero creo que hoy lo estoy haciendo de una forma importante, siendo político, el que quiere ser, y no hacer, hace lo que sea para llegar, que incluye la foto con la que dijiste que no te gustaba, que incluye la corrupción, que incluye empeñar tu nombre, que incluye X, Y y Z, y ahí comienza el problema, cuando dejas de ver el cargo como una herramienta, o como un mecanismo para ayudar, y lo ves como algo para ayudarte a ti, porque mira, eso que tú decías del capitalismo, que para mí tiene otro nombre también, es que si tú sientes que tienes que invertir, es que yo no, primero que tú, para ponerte un ejemplo, y para que estemos claros aquí, la única campaña a nivel nacional, que según la ley, la ley, el ideal, permite que se gaste, esa cantidad de plata, es la presidencial, ninguna otra, ningún diputado debe poder gastarse más de 300 mil dólares en su campaña, yo me gasté 50 y tantos, porque entonces yo tengo que pensar en que, un millón, para después ganármelo, y mira, y esto lo dijo el Papa Francisco, el que quiera hacer plata, y quiera ser capitalista, como tú decías, bendito sea Dios, a la empresa privada, a la empresa privada, el que quiere servir al pueblo, entonces que piense en la política, y no es que sean cosas distintas, pero tal vez un tipo como tú, pues, que quiera hacer plata hoy, cuando ya tenga la plata que quiere, a eso es que vaya a servir, pero que está pensando en generar recursos, que tiene derecho, a querer tener plata, que no vaya a la política, porque te lo digo yo, que estoy adentro, y no estoy el que más experiencia tenga, pero estoy adentro, nadie puede ser millonario, a punto de ser político, y el que se hace millonario, a punto de ser político, no es por político, es por maleante, porque no dan los números, y los números son redondos, y eso es un tema que tenemos que empezar a trabajar, y informar a la gente, lamentablemente, hoy aspirar a un cargo de diputado, de representante, de alcalde, de presidente, que ese ministro, es mucha gente pensando en, cómo se va a hacer, su vida, ahí en ese momento, y de su familia, y eso es un grave error, y que no podemos seguir permitiendo, porque lamentablemente ocurrió, en todo el mundo, o sea, con todos los, en todos los espectros, con todos los partidos, y eso no puede seguir ocurriendo, porque es parte de los principales problemas, que tiene el país. Definitivamente, lo que tú dices, me sorprende mucho, en el aspecto de que, es cierto, o sea, lo que tú invertiste, versus lo que la gente invierte, los números que la gente pone, y ojo, detrás del oficial, obviamente, yo siempre he dicho, que hay dos Panamás, siempre está el Panamá, de la que la gente habla, o lo que vemos en cámaras, y siempre está el Panamá, de lo que todos sabemos, cómo funcionan las cosas, pero que lamentablemente, como no hay prueba, y tampoco te vas a meter, lo que yo digo, un suicidio social, Panamá es un país muy chico, controlado por muy poca gente, y yo pienso que también hay problemas, que tú no tienes por qué comprar, porque tampoco son problemas tuyos, pero bueno, son cosas que uno sabe, que conoce, y cuando tú hablas de ideales, por ejemplo, cuando tú hablas del ideal de la política, de la justicia, a veces hay que ser crudo, porque, tú acabas de decir, teóricamente, hipotéticamente, hasta un millón de dólares, porque la gente dice, cuando lo ve en su celular, o en la pantalla, dice que, eso no es así, porque yo sé que fulano es tal, y es cierto, es muy duro, muy duro, ver un país, también, yo no quiero sonar, pero es un país muy básico, es un país muy básico, tú lo dijiste, la vez pasada, lo escuché, lo he dicho varias veces tú, cómo culpar a la gente, que recibe una bolsa de comida, cómo culpar a la gente, que recibe esto y lo otro, vamos a la educación, hay países de África, países de Asia, Singapur es un ejemplo, que han hecho gobiernos casi dictatoriales, no, casi no, para poder lograr un cambio económico, lograr un cambio social, ciertas generaciones le ha pasado factura a ese trato, ciertos políticos, han tenido que renunciar a la fuerza, casi que el ministerio, lo que se llama el ministerio de gobierno, es controlado por el ejecutivo totalmente, es como dicen, siempre ponga a tu mejor amigo a manejar la plata, y otro mejor amigo a manejar la policía, nosotros dicen la gente que hace vainas dictadoras, no, eso no es algo de política, ¿cómo, con la ley actual, tú cambias este país? Mira, esa es una pregunta compleja, y que no tengo la respuesta, digamos, la verdad absoluta, pero hay dos realidades, uno, sí, yo creo que, ¿tú opinas que eso estuvo mal, para empezar, lo que hicieron estos países de esa manera? Sí, o sea, y no estuvo mal en el fondo, estuvo mal en la forma. ¿El fin no justifica los medios en algunos casos? Es que yo creo que, tal vez en algunos casos, porque, primero que todo en política, yo creo que más que en política, política eso es gente, claro, política es gente, uno busca el voto con la gente, uno trabaja con gente, uno quiere lograr cosas para la gente, 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 y la gente, no hay blancos y negros, uno como ser humano, es un mundo de grises, un mundo de grises, y así como yo, tú, y él, y ella, y todos, por ende, si la política es nosotros todos, no puede blanco y negro, pero hay cosas que son blancas, y son negras, y que no podemos cambiar, por mucho tiempo, y un error grave, que la humanidad no puede cometer, y que los líderes políticos no podemos cometer, es no ver hacia atrás, el ser humano, la vida humana, no puede ser nunca el medio para un fin, nunca, porque decía Gandhi, decía, la paz es el camino, no el objetivo, y suena muy romántico, y suena muy, pero hay formas, de en ese mundo de grises, poder llegar a objetivos, sin caer en matar a alguien, porque al final, yo puedo aplaudir aquí, el hecho de que, durante la revolución, que lideró Marto Ríos, conseguimos el canal, ¿quién no puede aplaudir eso? el que no aplaude eso, es un tonto, y es un mal panameño, o no conoce de historia, pero yo no puedo aplaudir, las muertes que hubo, y no puedo decir, que porque tenemos el canal, se justifican las muertes que hubo, porque si usted fuera familiar, de los que están muertos, no pensaría lo mismo que yo, entonces, ¿quién sube para justificarlo? y hay países que han logrado, cambios importantes, sin esas escenas históricas, sangrientas a ese punto, no al menos en estos siglos, ya más acá, cuando conocemos lo que, porque sangre ha habido, por mucho tiempo, y la hubo, pero ya después que la hubo, no la puede volver a ver, eso es como primer punto, como segundo punto, sin duda alguna, tú dijiste algo al final, creo, cómo cambiar el sistema, yo soy de los que creen, que el sistema tiene que ser cambiado, en Panamá, y en muchos países, y en muchas maneras, el sistema para mí, en Panamá, que es, la constitución, en la parte digamos política, pero al lado de eso, la forma de pensar de la gente, yo te puedo cambiar la constitución mañana, te doy un documento nuevo, y tú imprímelo, y repártelo, pero si no cambiamos la forma, en la que la gente piensa, no va a lograr nada, entonces tenemos que trabajar, en dos cosas, transformar el sistema, que no tiene que ser, a través de las armas, se puede, se ha visto en todo el mundo, y bueno aquí también, se puede, pero no es la única manera, y cambiar la forma de pensar de la gente, eso es lo que muchos hablan, expertos en la materia, yo no soy experto en la materia, del proceso constituyente, por supuesto, cuando la gente entiende, lo que significa una constitución, se empodera de su contenido, y dice, no, cámbiame esto, déjame esto, cámbiame esto, déjame esto, sácame esto, inclúyeme esto, y ahora este es mi libro, que yo lo voy a defender, hasta la muerte, y eso nos hace falta aquí, ¿por qué? entre otras cosas, por la falta de educación, que tú bien mencionas, y al final llegamos, a una ecuación dura, o una pregunta dura, de qué es primero, si el huevo o la gallina, pero, aquí hace falta mucha inversión, en educación, mira, ni siquiera es mentira, no hace falta mucho recurso, en educación, hace falta mucha inversión, asertiva, aquí se gastan más de dos mil, millones de dólares, en educación, y no puede ser si se invierten, con eso si se gastan, porque lamentablemente, dimen todo el resultado, eso para mí, o sea, ya para, yo no quiero tocar el tema, del gobierno actual, porque, el que hoy en día, piensa diferente, a lo que yo pienso, ya es porque es político, y es parte del partido, pero como tú me decías a mi hermano, que yo tuve encerrado dos años, en mi casa, por la pandemia, y las escuelas están iguales, o peores, eso es una manera que, eso a mí me emputa, o sea, yo no le puedo, ni siquiera mentalmente, lo ridículo que puede ser eso, de que tú me digas a mí, que en realidad, o sea, no importa, y en el caso que hay que invertir, hay que invertir recursos humanos, o sea, gente que le importe, educadores, como decía, hay mucha gente buena, mucha gente buena, en un país tan pequeño, a mí me sorprende, y primero que tú sabrás, pero un país tan pequeño, Panamá tiene una geografía, y una manera de estar acomodado, y la cantidad de gente que hay, que técnicamente, con la plata que nosotros tenemos, porque Panamá es el único país de la región, que tenemos, como diríamos, de manera súper simple, crédito infinito, como tenemos el canal, que tenemos una forma de pagar, un préstamo constante, no iremos a tener ningún problema, de solucionar este país, así, con todo lo que tenemos el dólar, las preguntas puntuales, porque quiero saber una cosa, si las vas a responder, porque hoy por hoy, ¿quién es el próximo presidente de Panamá? No puedo estar seguro, y quien te responda hoy, y quiero dejarlo claro, para que hoy es 13 de junio del 2022, quien te diga hoy, te miente, o está haciendo política para alguien, y yo, ni te voy a mentir, ni le voy a hacer política a nadie, en este momento, ¿qué tipo de presidente necesita Panamá? Panamá necesita, a una persona, que venga a liderar, como te dije antes, pensando de verdad, en cómo transformar el país, pero los panameños, tenemos que entender, que esa persona, no es ni Superman, ni la mujer maravilla, y que para eso, hay que entender, que el proceso que requiere el país, no es de cinco años, ¿qué te quiero decir? ¿qué queremos escuchar? y yo lo entiendo, queremos escuchar que, mañana, la economía vuelve y sube, como estaba antes de la pandemia, así, en un chasquido, que viene la línea 3, 4, 5 y 6 del metro, que todas las escuelas, vamos a hacer las nuevas, y que vamos a vender, y que, ¿cómo es que dice uno? que le va a meter chen chen en el bolsillo, pero ¿cómo? ¿cómo? y te digo algo, yo lo digo muchas veces, porque no me da pena, yo soy algo que he ido a la asamblea, y que he estado, entendiendo mucho mejor, es el tema de la economía, la economía del país, está, bastante golpeada, y yo creo que cada uno, lo ve en su casa, y en su bolsillo, no puede venir alguien, a decirte que va a ser, A, B, C, D, y E, y que pienses tú, que lo va a cumplir, entonces lamentablemente, entre la persona, que el país necesita, y la persona, que nos merecemos, y la persona, que el país quiere, puede haber una distorsión, entre una y otra, y por eso, lo importante es entender, a quién, necesitamos, y también es importante, que la gente entienda, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, también es importante, que la gente entienda, y tú, me imagino que como diputado, sufres mucho, no sé si se puede sufrir, vamos a corregir, de repente pasas mucho por esto, que es que yo le digo a la gente, se le digo a todo el mundo, y yo como clase media, empresarial, que doy trabajo, y tengo otras empresas, yo le he pasado muy mal, porque, la gente, de bajo recurso, son los que tienen los subsidios, son los que tienen los, la plata esta que necesito, te meten en una tarjeta, ¿cómo se llama esa mina? En la cédula, el vale, el vale, a mí no me ha dado vale, me dan subsidios, yo no soy transportista, yo toca para mi gasolina full, a mí la DGI, me tiene así siempre, porque, la clase media carga en este país, y cada vez somos menos, porque tienes dos, o te haces millonario, o te haces pobre, porque es lo que pasa con Latinoamérica, y con nosotros, y en cuanto a lo que tú dices, del presidente, es lo que digo a la gente, mancha gente, no importa quien quede presidente, no importa si queda su formación presidente, al final todo depende de nosotros, sobre tu opinión en este tema, un tema ya un poquito separado, mira, ha habido mucho problema, a nivel de redes sociales, yo digo redes sociales, porque esa es la nueva realidad, en cuanto a las minorías, están los problemas entre, las feministas y los hombres, están el problema de los LGTBQ, o no se que quien, están en Estados Unidos, los negros y los blancos, están este y el otro, esto, pero la realidad es que en Panamá, hay algo diferente, yo no creo que existan minorías, tú no puedes decir que yo por ser hombre, Oliver Mesa 35, blanco, panameño, es igual que fulano de tal, hipotéticamente, venezolano, como un año en Panamá, sin papel, o sea, todos tenemos, una micro individualidad, en este país, y todos tenemos diferentes, issues, ok, que pasa por tu cabeza, cuando te escuchas algo como Panamá, para los panameños, mira, lo primero es que, entender el tema este, de las minorías, yo creo que primero el término minoría, en este momento es falso, o sea, no porque, porque, en algunos casos, ojo, porque por ejemplo, hay más, yo creo que en este momento, hay más mujeres que hombres, entonces, las mujeres no son una minoría, hay minorías, que si son minorías, pero lo que hay, y si hay, y no, y como tú decías, no sé si a eso te referías, hay personas, en condición de vulnerabilidad, eso es a lo que me refería, literal, que puede ser, un hombre blanco, panameño, de 35 años, como tú, puede ser un hombre, en condición de vulnerabilidad, depende de las cosas que viva, pero tú, hoy no lo eres, pero puede hablar con tu misma característica, igualito a ti, que si lo es, o sea, el ser hombre, o el ser mujer, o el ser A, o ser B, no necesariamente, te pone en vulnerabilidad, pero si tenemos que reconocer, que hay grupos específicos, que pueden estar marginalizados, por la justicia, por la economía, por la sociedad, por diferentes razones, que yo pienso, cuando escucho, para los panameños, miren, yo entiendo perfectamente bien, de donde nace el sentimiento ese, en el que pensamos, o en el que se piensa, porque yo no lo pienso, que hay personas, que han venido de afuera, a quitarnos lo nuestro, lo primero, y por más duro que suene, es que hay que recordar, y reconocer, que en nuestro escudo, que es nuestro escudo, dice promunde y beneficio, y esa fue la idea, que tuvieron nuestros fundadores, en 1903, y 1904, cuando se dio, todo el proceso de la gesta, y la aprobación, de este escudo, y lo segundo, si, este país, requiere, una política migratoria, pero como todas las políticas, no puede estar construida, en base de odio, ya lo que te decían antes, sino en base del entendimiento, de cada realidad, que de hace este país, lo que tenga que hacer, para asegurar, que la situación en Nicaragua, y en Venezuela, sea mejor, de la que hay hoy, porque ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, ni los de ningún país, quieren salir, de su país, y mientras podamos, a través de relaciones exteriores, como Panamá lo ha hecho históricamente, garantizar, que en esos países, haya al menos democracia, como no la hay hoy, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, por ende, va a poder haber, mejores calidad de vida, vamos a poder mitigar, lo que está ocurriendo, pero, no se queda, no termina allí, el paso, de migrantes, ilegales, o irregulares, por nuestras fronteras, también es un problema, de relaciones exteriores, porque no hemos podido conversar, con Costa Rica, y con Colombia, que tenemos a los lados, para poder ponernos de acuerdo, porque al final, muy pocos, de los que pasan por aquí, quieren quedarse aquí, quieren ir para el norte, eso está estudiado, si no llegamos a un acuerdo, pasa como la pandemia, Colombia, no los paraba, y los dejaba pasar, o sea, que era una pluma de agua, que tiraba agua, y Costa Rica, dijo aquí no pasa uno más, Darien se volvió, literalmente un tapón, y tuvimos una crisis humanitaria, pero que no era culpa nuestra, y que yo creo que se intentó trabajar, en la medida de lo posible, hubo errores, que no hay que permitir, y hay que no repetir, como ordenan las normas internacionales, de derechos humanos, sin embargo, ¿cómo se resolvía? Oiga, Colombia, venga acá, Costa Rica, venga acá, todos estamos mal, pero tengo un problema compartido, como vemos el tema, esta gente, pues ese es el tema, olvidamos eso a veces, estamos hablando de gente, de personas humanas, como tú y como yo, y que estamos, y eso es lo otro, ¿no? ¿Qué son esos países? Cuando la tierra surgió, y se hizo la pangea, ahora en los últimos cambios importantes, esas líneas, que nosotros hemos dibujado, existían, que yo sepa, Líneas ficticias, entonces esas líneas ficticias, que nos hacen querer dividirnos, cuando en verdad estamos unidos, por la raza, es lo que yo creo que, tenemos que poder dejar a un lado, y poder asegurar algo, que sí es importante, que el país nos ha asegurado, los gobernantes nos han asegurado, y es que todos vamos a estar bien, los que estamos en Panamá, panameños o no, vamos a estar bien, y eso es lo que es fundamental. Si tengo una lucha, y estoy de acuerdo con lo que acabas de decir nuevamente, tengo una lucha, porque ahí es donde viene el pensamiento crítico del panameño, el panameño tiene que pensar, por empezar, que desde el punto de vista económico, la llegada a Panamá, es muy poquita gente, o sea, realmente Panamá está, si tú pasas el puente de las Américas, y pasas lo que he hecho Herrera, Panamá está, falta por desarrollar un pocotón de país, Panamá realmente tiene dos ciudades, digamos, más o menos, David y Panamá, como tal, Colón más, entonces, ¿qué pasa? Eso te lo iba a mencionar, pero necesitamos gente que pague impuestos, gente que esté aquí, además de eso, de que el panameño tiene que ser bien crítico, y esto es una opinión mía, obviamente, man, pónganse a pensar ya, en su casa, o donde esté viendo esta cosa, ¿quién ha afectado más al país? ¿un extranjero o un nacional? man, son millones, son millones de los panameños corruptos, que le hacen ir al país, no extranjeros, gastar energía, emplear, en fantasmas, obviamente, ahí en el punto que, hay que tener cuidado con el activismo actual, es una opinión mía también, porque, crear estos fantasmas de problemas, crear estos enemigos falsos, de fascismo, para unir, para unir personas, y ahuyentarnos del problema real, hoy en día es increíble, mira, ha pasado con este tema, de los Black Lives Matter, y pasó también con el Me Too Movement, y un poco de locuras, que tienen gente peleando en la calle, y la gente que controla el activismo, se forra de plata, porque, ya pasa mucho, por ejemplo, que, no voy a decir un ejemplo específico, porque no quiero un ejemplo específico, pero, man, arrancan campañas, invierten millones de dólares, hacen millones de actividades, pasan 5 años, 10 años, y cuando van a presentar las cifras, estamos peor, entonces, yo creo que el panameño, creo que la clave de la solución de todo, arranca del pensamiento crítico, el pensamiento de atreverte a cuestionar, aquí en tu, idolatras, porque aquí hay muchas personas, que tienen políticos como héroes, y hermano, lo que esa persona diga, es misa, y yo creo que hasta en tu caso, te gusta que tu, que tu curul, te pregunte, te cuestione, porque quiere decir que están poniendo atención, quiere decir que están escuchando, quiere decir que les importa, realmente, y es un problema, pues, de educación, ahora, caigamos a algo más reciente, el país está arrebatado, hermano, porque dijiste que no te vas a reelegir, eso suena, yo sé, tengo, te puedo entender, te puedo entender, porque yo puedo decir, man, que locura, y, y, me voy a referir así, porque eres un pelado para mí, este pelado, tiene, cuatro años, sacándose la chucha, en la asamblea, se ha peleado con medio mundo, ha hecho de todo, man, porque el man, de repente, de repente no quiere ser más diputado, porque para qué se va a meter en ese problema, si, ya él probó lo que tenía que probar, vio si le gustó o no le gustó, pero yo me imagino que ese no es el hecho, entonces, ¿qué me puedes decir tú, atrás de esa decisión de no reelegirte, más allá, de solamente un mensaje, porque yo me imagino que tiene que haber más peso que un mensaje? No, pero ese es el error, yo creo que no, primero que todo, el ejemplo arrastra, porque tú me dijiste a mí que, tú estás aquí para hacer lo correcto, el ejemplo arrastra, bueno, y qué es lo correcto, nosotros hemos tenido por al menos un centenar de años políticos, hemos tenido buenos, ojo, quiero dejarlo claro, pero hemos tenido muchos políticos malos, que han llegado a los cargos mintiendo, que han llegado a mentir, y que han salido a seguir mintiendo, con el único interés de perpetuarse en los cargos, o de permitir que sus amigos, sus compañeros de negocio, o sus copartidarios, lleguen a estos cargos, y hay una mentira, que se ha repetido infinitamente, en la política panameña, y siempre es el tema de la no reelección, que no solamente ocurre con los diputados, ocurrió con dos presidentes, uno del partido en gobierno, en la década de los 90, y uno más recientemente, de un partido, bueno, en ese momento, venía a oposición, luego entró a ser gobierno, ahora quiere regresar, y en ambos casos discutió, el tema de que si quiere sí, que si quiere no, que si quiere todo, pasa en las juntas comunales, en las alcaldías, y nosotros, bueno, yo voy a hablar por mí, yo, en el momento determinado, en la campaña anterior, yo, puse mi palabra en un tema, que si discutir ahorita, que si la promesa fue construida, sobre esos grises, de los que te hablé, y no sobre el blanco y el negro, sería interesante, porque yo podría tal vez reconocer, que se hizo la promesa, hice la promesa, sin tener la claridad necesaria, que ahora después de tres años, en la asamblea, nadie te criticaría a eso, sin embargo, sin embargo, yo creo que no es un tema, no es un tema pequeño, como para decir en otras cosas, que me ha pasado, porque yo no soy perfecto, oye, me equivoqué, voy a echar hacia atrás, voy a, no sé, analizar, y tomo un giro de timón, pensando en lo mejor para el país, no para mí, pero qué ocurre, mira, lo primero, yo decirte a ti, que como yo lo siento, que lo he hecho bien, me debo quedar allí, sería decirte tácitamente, que nadie más lo puede hacer bien, porque si, me puedo ir yo, pero si entras tú, claro, dos, sería desconocer el esfuerzo, que estoy llevando a cabo, me lo vas a querer, me lo vas a querer, sería dos, desconocer el esfuerzo, que estoy llevando a cabo, claro, yo no estoy diciéndole al país, oye, bueno, no me voy a reelegir, y bueno, como tú dijiste, yo probé lo que tenía que probar, y muchas gracias, Dios los bendiga, yo estoy liderando un proceso, como que creo que el país pocas veces ha visto, en el que estamos buscando candidatos independientes, para poder que entren a la asamblea, por eso no estoy diciendo, dije, bueno, me voy, y agarro las cosas y me voy, no, yo estoy invirtiendo tiempo, recursos, intelecto, estamos sumando gente, para meter a más gente, para que yo pueda decir, en este momento, porque además, en este momento, yo no voy a correr en este momento, diputado, me voy, pero si todo sale bien, y si la gente nos da la oportunidad y el apoyo, van a entrar 10, van a entrar 15, o sea, ¿qué preferimos? y tercero, y va amarrado con lo anterior, los líderes políticos, tradicionales, o los que hemos visto, siempre están pensando, en qué quieren aspirar ellos, ellos hoy son diputados, porque mañana quieren ser alcaldes, porque mañana quieren ser presidentes, y como te dije, hacen una estrategia, 5 a 10, a 15, a 20 años, porque cuando se van ellos, se viene el que ellos quieren poner, ese es su plan, ¿no? y gracias a Dios, pocos lo han logrado, ¿te parece malo eso? me parece malo, cuando es para robar, que es lo que hemos visto hasta ahora, pero no me parecería malo, si es un plan que el país quiera, pero si el país no ha votado por esto, porque ha podido identificar. pero si un pelado quiere ser, diputado, alcalde, presidente, y es un plan, real, pues, no puedes criticarlo por eso, ahora, obviamente, yo sé que todas las, no lo hemos visto, todas las envases experiencias, que todos hemos vivido, claro. pero no, no, no está mal, pero es que ahí voy, no es que esté mal, no me dejaste terminar, ¿en qué estoy pensando yo? Panamá es carente de una sola cosa, liderazgos, no liderazgo, liderazgos, yo te pregunto a ti, que me enseñes a 20 líderes políticos, te quedas corto, o al menos 20 líderes que tú, vas a decir que respetas, no que tú compartes todas las ideas, pero que respetas, puedes decirme 20, puedes decirme 10, muy probablemente no, no me preguntas porque me quedo sin invitado para pocas, muy probablemente no, muy probablemente no, y de eso se trata el proceso, entre otras cosas, que estamos llevando a cabo con este esfuerzo en Vamos, en poder dejar gente, nueva, formada, con ganas de servirle al país, que puedan ser ofertas, que puedan ser, que puedan generar propuestas, que puedan generar ideas, que puedan generar debates, para poder que el país salga adelante, ¿qué ocurre? Los líderes de los partidos políticos, los nuevos y los viejos, están concentrados casi todos en una sola cosa, ¿qué es cuál? Ser presidente o ser presidentas, porque esa es la línea, yo soy presidente de un partido político, o secretario general, depende del partido, porque después quiero ser presidente del país, y mientras están pensando en ellos, que digamos, si tienen buenos planes, no veo ningún problema con eso, porque todo el mundo tiene derecho a aspirar, bendito sea Dios, pero ¿quién forma a la gente joven? En un país como dijimos, sin educación, ¿quién va a las comunidades, decirle a la gente, hey, por ahí no es, yo creo que es por acá mejor, o por lo menos, o miren las dos realidades, usted decía, pero miren las dos realidades, nadie lo está haciendo, o muy poca gente lo está haciendo, y ese esfuerzo, que es el esfuerzo de plantar a futuro, para mí es más valioso, pero requiere tiempo, requiere recursos, como te dije, requiere capacidad, requiere compromiso, para cerrarte la idea entonces, de las tres cosas que te mencioné, un político piensa en las futuras elecciones, en las que yo puedo correr, a lo que tú quieras, un estadista, piensa en las futuras generaciones, y yo creo que si yo me concentro, en este momento, al menos, a pensar en qué voy a hacer yo, que soy uno de cuatro puntos de tantos millones, cometo un error, frente a lo que puedo hacer yo, para aportar, desde la raíz, desde abajo, para esas futuras generaciones, de votantes, de los hijos, y de políticos, y es en lo que estoy, dedicando parte de mi tiempo ahora, con esta coalición, y ese es parte del razonamiento, digamos completo, del por qué no estoy haciéndolo, cumplir con la palabra, no es poco importante, cuando tenemos un país, que está lleno de políticos, que no cumplen con su palabra. Cuéntame algo, Oliver Mesa, o fulano de tal, dice, hey, ¿sabes qué? Me llama la atención, este movimiento tuyo, vamos, la coalición, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿qué? Explícame, cuando tú dices, estoy ayudando a jóvenes, a llegar a estos puestos, o hacer esto, ¿cómo es tu método de, porque es algo completamente, innovador, ¿cómo es tu método? ¿Qué estás planteando tú, concretamente? Primero, no son solamente gente joven, es gente nueva, sobre todo, no únicamente, porque hay gente con algo de experiencia, y la juventud es relativa. Total. Es gente joven en política, digamos. ¿Qué hemos hecho? Lo primero es, hay muchas formas de apoyar. Nosotros hemos resumido en dos formas de apoyar. Tú puedes ser un voluntario, es decir, Oliver, es un empresario, de clase media, que además sabe de estos temas, de preparación física y demás, y él quiere aportarle al país, porque él ve que la educación física en el país, no sirve. Y él me dice, Juan Diego, quiero apuntarme, quiero hacer un plan, que yo vi en tal país, o el que me preparó a mí, para que en la escuela, den este plan. Y yo digo, perfecto. Te pongo en contacto con la gente, que está coordinando las políticas públicas, o las propuestas que vamos a presentar, y usted va allá, usted le explica, lo pasamos de las ideas, que tú puedes tener a una propuesta real, concreta, medible, realizable, y la presentamos. Y como tú, hay mucha gente que quiere buscar firmas, que quiere donar un dólar, que quiere donar cien dólares, que quiere donar su tiempo, que quiere ser contable, que sabe hacer videos, y puedo seguir. Y el otro grupo grande de personas, es la gente que decide, yo no voy solamente a aportar ese conocimiento, o ese tiempo, sino que yo quiero aportar, digamos, mi rostro, mi vida, y quiere ser candidatos. Nosotros ya reclutamos, candidatos a diputados, alcalde y representante, en todo el país. Más de 400 personas se apuntaron, y estamos seleccionando, y tenemos, hemos ya llamado y confirmado a más de 70 candidatos. Seguimos llamando a algunos circuitos que hacen falta, algunos detalles que estamos afinando, pero estamos avanzando en ese proceso, para tener esa cantidad de candidatos, que vamos a apoyar. Pero no es que yo te voy a decir, que bueno, es este pues. Lo vamos a agarrar a todos, y lo vamos a formar. Todos han firmado un compromiso, para formarse, es decir, para reconocer que no saben todo, y que hay personas, como tú en tu tema, que pueden decirles, oye, por aquí se hace mejor. Y esa es, esa es la coalición, como te decía. Es algo que más allá, sí, esa gente que va a competir en la elección, y que mi plan no es que compitan, para mandar un mensaje, es para que ganen. Sin embargo, yo creo que sería, inocente pensar, y sería tonto decirle a ti, que todos van a ganar. Pero al final, es el que ese o esa que pierda, va a estar formado. ¿Cómo tú vas a hacer el filtro, para escoger los candidatos, que van a pelear firmas por Curul? Ya lo hicimos, nosotros lo que construimos, fue un perfil, de cómo veíamos nosotros, al candidato, ideal, o el candidato, que queríamos ver en la asamblea, que queríamos apoyar, porque eso es importante aclararlo. La coalición, ni Juan Diego Vázquez, decide, quién puede aspirar a hacer, lo que sea. Tú mañana puedes ir al tribunal, y buscas tu libro, o tu proceso, y buscas firmas. O te metes a un partido, y te metes a una primaria. Yo decido como tú, a quién uno apoya. Claro. Y esa coalición está decidiendo. Es tu libertad, por supuesto, es tu derecho. Claro. Y del grupo, que hemos decidido agruparnos personas, yo, ahí está Gabriel, Tahuacina, y otras personas, que nos hemos ido agrupando, que tenemos un interés común, a quién queremos apoyar, o a quiénes queremos apoyar. Y creamos un perfil, digamos, o una lista de características, y simplemente a todo el que aplicó, fuimos haciendole como un checklist, una lista. Cumple, 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 quiere ser voluntario, o mire, 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 hacen esta cosa. Y hemos encontrado de todo, hemos encontrado de todo. Y lo que más queremos evitar es, que gente, con pensamientos, que no quieren cambiar el sistema, como tú y yo hemos hablado, que es necesario, se quiera infiltrar con gente, que entiende la importancia, el cambio del sistema. Claro, gente, gente, político tradicional, de la región, como dirían. Y yo me imagino que les mandaron, su par de topos. Total. Estoy bien en película con esto. Total. ¿Y qué decía el checklist? De que tener un suit blanco, hablar así, las encuestas son de carne y hueso. Eso ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Mira, muy interesante. Y me gusta mucho, porque sí quería entender, porque también mucha gente hace coaliciones, equipos, lo que sea, por publicidad pura. Claro. Pero siempre con el fin impropio. Aquí que tú me vengas a decir, que tú tienes ya un roster, de tanta gente, y un diputado ya para acá, curul, representante, alcalde. No para acá, pero tenemos ahí bastantes. Creo que por ahora tenemos además dos provincias, en las que no tenemos a ningún candidato a hoy. A hoy. En las demás tenemos candidatos, al menos uno de los caros que te mencioné. Y tenemos al menos, creo que, no me quiero equivocar, pero tenemos al menos más de 30 candidatos a diputados. Eso te puedo decir, con claridad. Es bastante. Sí, sí, sin duda. Es un esfuerzo grande. Y quiero destacar lo que tú dijiste. Hacen coaliciones, o hacen equipos, con su interés individual. A mí me ha tocado el honor, por la confianza del equipo, de liderar este esfuerzo. Y yo no tengo ninguna candidatura, y no tengo ningún interés, y no estoy buscando algo en particular, más que el país avance. Por el contrario. Yo, que podría quedarme con el micrófono, y quedarme con el escenario, y con el spotlight, y con las luces, me estoy decidiendo, por cumplir con mi palabra, como dije antes, hacerme a un lado, para ojalá ver a más personas, ser mejores, de lo que yo he sido en la asamblea, y en otros puestos de decisión popular, para poder que el país surja. ¿Por qué? Tú dijiste algo antes, y es que hay gente que ve a los políticos como santos, o como perfectos, eso es un grave error. Todos cometemos errores, algunos como yo, por desconocimiento, o por falta de experiencia, otros, para robarse plata. Claro. Hay diferentes clases de errores, ojo. Y mucha gente, cuando ve algo que funciona, o que anda bien, ya la gente, o lo endiosa, o cree que es lo máximo, y yo creo que este país debe generar liderazgos, para poder dar contraformaciones lo antes posible. Y no hay que esperar que nadie cumpla ninguna edad para hacer nada, porque aquí hay gente valiosa, de todas las edades, que puede y debe asumir los retos necesarios, para que el país salga adelante, y yo de eso quiero hacer. Potenciada a personas, para que puedan servirle al país. Constitucionalmente, ¿cuál tú crees que sea el cambio más importante que necesitamos? ¿Una segunda vuelta? No, no creo que sea ese. Ese sería un cambio muy interesante. Pero yo creo que podemos ir más allá. Mira, yo creo que hay que analizar un cambio a un sistema tal vez parlamentario, en el que haya mucho más control de la gente dentro de la democracia. Mira, uno de los éxitos para mí, de algunos de los países parlamentarios, es que la gran parte del gobierno está sujeta a cambios. Claro, claro. Mira, España, que tiene virtudes y defectos, y bueno, de allá venimos, ¿no? De la historia de España. La constitución es la misma casi, ¿no? No, bueno, original, de la época. Claro. Pero España ha sufrido muchas transformaciones, sobre todo después de la época de Franco, y ahora es un gobierno parlamentario, y todos los electos, o sea, todos los que están en el parlamento, vienen electos por la gente, de su área. Porque yo te pregunto hoy, y es lo que la gente a veces no dimensiona, Juan Diego Vázquez, hace algo mal, y en el peor de los casos, no, sí, o sea, en el mejor de los casos, está cinco años en la asamblea, y se va. O en el que son un independiente, y lo que yo aspiro que exista para todos los partidos, y para todos los diputados, salen como ahora, buscar firma, y me sacan. Yo le he dicho siempre, los únicos diputados que estamos allí, y podemos ser sacados por firma, somos los independientes. Y yo respetaré el día en que alguien diga, vamos a sacarlo. Y bueno, que la gente decida, yo soy respetuoso de eso. El que me puso, me debe poder sacar. Pero si yo soy ministro, y me nombra un presidente, para no decir que es este, un presidente, porque yo soy su compa, porque yo le doné, porque soy amigo de la hija, porque me como, lo que sea, que aquí de todo lo que se ve, ¿quién me saca de ahí? Saca a nadie, hermano. Y mira cargos específicos, en este y todos los gobiernos, no hacen, no hacen, no hacen, hay quejas, hay quejas, y nadie los mueve, nadie los mueve, porque no están puestos allí, por nada más que un compromiso, que el presidente, que no se puede elegir, no pierde nada, dejándote ahí, él que es un ministro, nadie le reclama nada, capaz que no va ni al trabajo, y él va a estar ahí cobrando, haciendo, deshaciendo, a prediputado, y él no va a aguantar eso, porque quiere volver, porque quiere volver. Entonces, darle más oportunidad de votar a la gente, más democracia siempre es mejor, y por eso yo creo que hay que tomar otras medidas, pero para responderte, a ver, mira un cambio que la gente cree que es tonto, pero que es un compromiso que Panamá no ha cumplido, la educación en Panamá es obligatoria hasta noveno, debe ir hasta duodécimo, y debe incluir con mucho ímpetu e hincapié la primera infancia, los primeros 100 días de un niño o de una niña, son trascendentales en su desarrollo, y hoy no estamos tan alineados en eso como deberíamos, como de educación, sobre todo en la educación pública. Sí, claro. Y eso es lo que nos tiene con problemas de educación primaria, de inseguridad, entre otras cosas, y yo creo que eso sería para mí un cambio, tal vez no el único, por supuesto que no el único, pero un cambio importante que la gente puede entender, y que es fundamental es ese, que la educación venga con fuerza, desde el primer día del niño, hasta el duodécimo al menos, y poder fomentar una educación universitaria, y además mucho más accesible a la gente. No, definitivamente que la educación, estamos claros que es el pilar de todo, y más en este país. Bueno, Diego, y ya para ir concretando, porque vas a tener que volver definitivamente, tenemos mucho que hablar tú y yo, fuera de la política, ¿a ti qué te gusta hacer? Fuera de la política. Ahora que vas a agarrar vacaciones, lo que apoya a los pelados, dime, ¿para qué vas a apoyar tu tiempo? Vacaciones. Esa juventud que tú tienes, hermano, cuéntame. Yo tengo unas cajas aquí, no las estás viendo. No, 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 te digo una, yo también tengo una por acá, nada más. Antes de entrar a la asamblea. Mira, a mí, en el tiempo que puedo sacar para mí, me gusta estar con mi familia, con quien la paso excelente, me gusta parquear con mis amistades, me gusta, digamos, si estoy solo, si hay algo para hacer yo, yo juego videojuegos, me gusta ver series, ¿qué juegas? ¿Computadora, ¿Playstation, Xbox? Tengo un Playstation y tengo un Nintendo Switch. No sabes lo feliz que me acabas de hacer, porque tengo una guerra eterna, porque soy Playstation también. Y yo peleo con mis amigos que tienen Xbox. Yo no conozco a nadie que tenga Xbox. Hermano, dale, continúa, dale. ¿Qué más leo? Yo creo que más que nada eso. A veces me pongo a hacer una que otra cosa, que yo jugamos dodgeball. Soy el campeón nacional de dodgeball, quiero que sepas. ¿Sério? O sea, tenemos que, tenemos atletas. De alto rendimiento. Sí, sí, Enliste. Y sí, un poquito de todo para mantenerme entretenido, pero más que nada eso que te dije, ver series, estar con mi familia, leer, jugar videojuegos, para relajar un poco la mente. ¿Y la rumba? No deja mucho tiempo. No, tengo 25 años. ¿Cómo te dije? Para ir con mis amigos, ¿no? Ah, ¿hace tu parqueo con tus amigos? Claro. Es que eso sonó como más así como tipo, fogate, echemos un cuento. Bueno, pero tú no echas cuentos cuando vas a la rumba. Yo nunca, yo soy, yo soy, ¿Tú nunca rumbió? Yo nunca he tomado porque, porque siempre he sido atleta, pero yo estoy bien tostado, hermano. ¿Cómo así, cómo así? O sea, ¿tú nunca has tomado una pinta? No, yo no tomo. Yo sabes lo que yo te pregunté. ¿Nunca has tomado una pinta? O sea, mira, la pelea pasada, te voy a contar una cosa, la pelea pasada que tuve, fuimos a celebrar después, semana después, yo cumplía a medianoche, o sea, yo cumplía a las 12. ¿Después de tu pelea? El sábado, el sábado que siguió, y fuimos a tomando los tragos y vainas, en una discoteca, que nos las prestaron privadas, para que no, tú sabes, tipo diputado, ¿sabes? Cerrame ese local. A mí no me parece que eso, eso me tienes que invitarme. Sí, no te voy a invitar. No te voy a invitar. Y hermano, no eran ni las 10 de la noche, y yo me había tomado como 3 cervezas, y como 2 shots. Yo estaba hasta la guacha, y yo le decía a mis amigos, ¿de qué? Y no voy a llegar mi cumpleaños, y estaba triste, no voy a llegar, yo tengo cero aguante de guaro. Pero bueno, a la hora que tú vas a comer vacaciones, de ese diputado. Que no tengo vacaciones. Señor, vamos a tener algo, mira, tú sabes que, yo te voy a decir, yo como experto en el tema. ¿En qué tema? De salud. De salud. De salud. Tú viste cómo entró, cómo salió Obama de su presidencia. Terrible. Tú tienes que, el estrés, porque mira, si tú entras a la asamblea, y tú eres como unos colegas tuyos que van ahí, echar cuentos, reírse, o que no van, están igualitos, un poquito más sujitos de pesos, porque la comida está ahí, tú sabes, no las pares y la venas. Pero si tú sales, y tú vas a trabajar, y tú vas a guerrilla, y tú vas a cría pelado, para que sea en el futuro de Panamá, tú a los 28 vas a estar como si estuvieras 40. Y me lo digas mucho. Si yo te recomiendo a ti, claramente, que tú tienes que coger, y yo te lo voy a recordar cada rato, tú tienes que coger más actividades personales para ti que te hagan, mira, eso es un buen juego de video, súper importante, eso te relaja, te desconecta, pero yo con tus amigos me parece muy bien. Y creo que, igual que a mí, la clave, y eso me tiene muy feliz, porque eso, mira, el que no tuvo esto, que aprenda, y él lo sea, la familia, tú dijiste lo que me encantó al comienzo, mi familia apoya en todo, a mí también. Y yo creo que esa es la clave para que la gente haga cosas grandiosas, porque a mí me da miedo, muchas cosas me dan miedo en la vida. Igual las hago, y las hago, porque yo sé que pase lo que pase, mis papás tienen my back, como dicen. Tú no has tenido una familia así, entonces tú tienes que ser para tus hijos, esa clase de familia. Bueno, algún último mensaje que tú quieras dejarle a tu pueblo, a tu futuro pueblo, no sé, yo te, mira, me parece muy, muy interesante, eres un hombre muy maduro, muy responsable, me sorprende mucho todo lo que has hecho, a mí me encanta la política, nunca he pensado en ser político, pero me gusta mucho la política, me gusta mucho la política internacional, así que estoy claro en las cosas que has hecho en los temas y esto. Te va a gustar hasta que entres. No, no, por eso es que no voy a entrar, para que me siga gustando. Es como, lo mismo digo si pelearas. El único que digo, ah, sí, pero eso es jodiendo. Es que yo hago encuestas agarrando, ¿para qué me tiro yo? Bueno, me has quitado, me has dado mucho ánimo de apoyarte en apoyar los peleados que vienen y todo. Gracias. Esto, mira que sí te veo como un buen futuro líder. Oye, espero que tú, no sé, tomes este tiempo para hacer lo que quieres hacer con tu movimiento, y en un futuro de repente aceptes el reto de ser líder de más personas de Panamá y si no, pues también que seas feliz en todo lo que quieras hacer. No sé, dale un mensaje a la cámara ahí, para el pueblo, así, el último que quieras. Lo primero es que hay que entender algo. Yo no, yo no decido si voy a ser presidente ni decido si voy a elegirme. Uno aspira. Uno aspira, claro. Y la gente es la que decide. Y si en algún momento de mi vida la gente que quiero puedo servirles desde la presidencia o cualquier otro lugar, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Porque sí me siento comprometido con servirle al país. Pero para eso hay que hacer, ¿sabes? Hay que hacer las cosas bien. Yo no voy a hacer porque ah, porque Oliver me dijo, porque la gente me pide. Yo no voy a llegar allá como los que han llegado, como el que está, a no hacer las cosas bien o al menos como prometen. Porque eso para mí sería lo más grave. Porque para mí nada me deja más tranquilo que aunque yo no soy monedita de oro ni como dije y como me equivoco y no soy perfecto. Hay gente que no le gusta mi trabajo y yo lo respeto mucho. pero quien votó por mí en gran medida si no, sí, la gran mayoría me dicen oye, usted ha cumplido y yo duermo tranquilo todas las noches pensando en eso, en que yo hago mi trabajo como prometí que lo iba a hacer y con el corazón. De nuevo, con errores, pero con el corazón nunca pensando en robarme una plata o en acomodarme yo o en tan mejor yo, nada. Y ese es el mensaje, mira, que salgamos y hagamos las cosas bien porque el país lo necesita y yo creo que el país necesita gente aportando positivamente en muchos lugares, no solamente en la política pero también necesita que la gente entienda esto de la política, cómo involucrarse, cómo apoyar, cómo estar pendiente y eso nos requiere a todos. Este país nos requiere a todos, no requiere a una persona, requiere un equipo de personas y ese equipo no es nosotros dos, somos un equipo de personas que podemos ser todos, que debemos ser todos, remando en una sola dirección que tiene que ser que el país salga adelante, educación, empleo, medicamentos, seguro social y la lista es larguísima y no lo vamos a resolver ningún gobierno ni con una sola idea, ni un solo pensamiento y por eso requiere que todos trabajemos en equipo, que nos preparemos para ser los mejores para mí, que podemos ser y como decía en su momento Kennedy, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros por el país? Claro, no es que el país puede hacer por nosotros y eso es muy importante así que yo estoy para trabajar. Bueno, me quedo con esto, necesitamos no un líder sino líderes y hermano, mucha buena vibra hasta mayo 2024, ¿cierto? hasta junio junio 2024 la elección es en mayo pero uno es diputado si Dios me da bien soy diputado hasta el 30 junio 2024 Ya estamos. Muchísimas gracias, Roberto. A la orden.